Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues mira, como la iniciativa privada y el trabajo que se viene haciendo aquí por diferentes empresas, hablémoslo así, aquí como ustedes saben hay mucha industria, a nivel del pueblo hay mucha industria, pues sobre todo que sigamos trabajando, tener la confianza, la seguridad de que cerremos bien el 2020 y esperemos el 21 que sea mejor. NM Noticias, pioneros en la información.